Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche y también a aquellas personas que tendrán la oportunidad de disfrutar de este conversatorio en nuestros canales de YouTube. Gracias por estar con nosotros desde el Centro de la Imagen de la República Dominicana. Esta transmisión se realiza gracias a los fondos del Ministerio de Cultura de la República Dominicana destinado a las asociaciones sin fines de lucro. Esta noche tenemos el privilegio y le damos la bienvenida a Nathalie Sayago, quien es fotoperiodista y fotógrafa documental con enfoque en derechos humanos y problemas sociales, y de quien tendremos la oportunidad de escuchar el tema o el papel de la fotografía en la representación de las realidades humanas. En esta ponencia, cuyo título es el rol del fotógrafo y del fotoperiodista en la documentación de la realidad humana, y que será moderada por Gerardo Zavarse, investigador y curador, y en manos de quien dejo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, gracias Clifford. Bueno, a todos los que están conectados, gracias por estar presentes, por participar en este ciclo webinar donde conversamos sobre temas inherentes a la fotografía, a la imagen y a la cultura contemporánea. Hoy tenemos a Nathalie Sayago, que es fotógrafa venezolana, periodista actualmente residente en Nueva York. Nos visitó hace muy poco en República Dominicana, estuvo haciendo un trabajo acá, precisamente de entrevistas. Ella es graduada en periodismo y en ciencias de la computación y ha trabajado en diferentes medios de comunicación y de agencias internacionales. Y se ha ido especializando en los últimos años en lo que tiene que ver con la fotografía y las organizaciones humanitarias. Ella es fotógrafa voluntaria para la Cruz Roja de Nueva York y colabora como editora de fotografía, además, para la organización Social Chains 24 Hours Project. Este webinar, además, es bien significativo porque surge del diálogo, precisamente, de la presencia de Nathalie acá en República Dominicana, de una necesidad que nosotros encontramos por reflexionar sobre el rol de la imagen dentro de la construcción de las narrativas inherentes a los derechos humanos, por una parte, pero también dentro del trabajo, digamos, del fotoperiodismo y también del uso de las imágenes en el trabajo humanitario. Entonces, consideramos que es un tema muy interesante, consideramos que es un tema que se está construyendo permanentemente en la práctica y, bueno, creemos que es una buena oportunidad tener a una periodista, a una persona, además, que está trabajando con esa realidad de la imagen, con esa contingencia desde el oficio y también desde la especificidad de los derechos humanos. Así que no quiero restar mayor tiempo. Ya sabemos que la dinámica es un poco darle paso a la presentación de Nathalie y ella va a ir haciendo cortes en la medida en que lo considere necesario para darle el derecho de palabra a los participantes. Si así lo deciden, también tenemos el chat y, de todas formas, al final nosotros vamos a abrir una sesión de preguntas y de y de respuesta. Vamos a abrir espacio a la participación. Pero Nathalie quiere un poco este también tener feedback intermedio. Eso es algo nuevo en la modalidad de este webinar y lo vamos a a implementar. Entonces, Nathalie, de verdad que un placer para nosotros y toda la audiencia para ti. Un placer es todo mío. Buenas noches. Mi nombre es Nathalie, Nathalie Sayago, venezolana, venezolana y colombiana, debo decirle, aunque no lo use mucho. Gracias a todos por estar aquí y a ustedes por la invitación al Centro de la Imagen, Gerardo, por extenderme el acompañarles y el expresarles un poco acerca de mi experiencia en el campo de trabajo, en este caso del fotoperiodismo y de la fotografía humanitaria. Y de eso vamos a hablar la noche de hoy. De hecho, muchas gracias a quienes, porque veo caras amigas por ahí. Veo a Fátima desde Perú, además, gran amiga y periodista. Déjame compartirles mi pantalla. Por favor, me dicen si lo ven. Si lo vemos, quizás podemos... Exacto. Ahora sí, lo ven completo, ¿verdad? Bueno, como ya lo comentó Clifford, lo comentó Gerardo, mi expertise en este momento a trabajar sobre la fotografía humanitaria y el rol de fotógrafo y el fotoperiodista en la documentación de la realidad humana. Bueno, desde los inicios, nosotros como humanos, la necesidad de documentar está siempre presente y en este caso, más aún, sobre todo en la era en la que estamos viviendo hoy en día. El contenido va a estar desglosado en seis puntos. Primero, primeramente, lo que sería la fotografía, una definición de la fotografía humanitaria, las diferencias, obviamente, entre la fotografía humanitaria y fotoperiodística, porque si bien documentamos la humanidad, existe una ligera línea que demarca la diferencia entre ambos. En este caso, el rol de ambas visiones en la documentación de la realidad humana, los desafíos éticos y personales que tenemos al momento de realizar nuestro trabajo. Obviamente, el poder de la imagen en la opinión pública y también la búsqueda de ese cambio social que se quiere. Y la fotografía humanitaria y fotoperiodística en lo que sería la era digital y las redes sociales. Yo siempre digo que mi llegada al fotoperiodismo o a la fotografía fue bastante accidentada o bien graciosa, pero muy poco menciono a Walter Astrada. Walter Astrada es un gran fotoperiodista y fotoperiodista de guerra argentino, que residió muchos años en España y del cual hace muchos años escuché una conferencia que él daba y parte de esa conferencia o esa entrevista que daba, él decía que la fotografía no va a cambiar el mundo, pero puede llegar a cambiar el mundo de la persona quien mira la foto. Partiendo de eso, ese gusanito de conocer ese mundo, de representar ese mundo, de ser parte o partícipe o testigo de lo que estaba pasando y mostrarlo a través de la imagen, nace en mí. Ahora bien, si entramos en lo que sería el campo de la fotografía humanitaria, esto está enfocado en documentar y visibilizar problemas sociales, crisis humanitarias, situaciones de vulnerabilidad. Pero existe, como lo mencioné al inicio, unas diferencias entre lo que sería la fotografía humanitaria y periodística. Están muy ligadas, como lo mencioné al inicio, o sea, documentamos la humanidad, pero el enfoque es diferente, la narrativa es diferente, el propósito también es diferente. Entonces, en la fotografía humanitaria, el propósito se busca es sensibilizar, inmovilizar y promover lo que sería la acción humanitaria. Su enfoque está basado en lo emocional, en lo personal, en un enfoque en el sufrimiento humano, pero al mismo tiempo también en sensibilizar lo que está sucediendo. Su narrativa apela más que todo a la empatía, a mostrar la vulnerabilidad, pero también al mismo tiempo lo que sería la esperanza en las historias de estas personas que estamos documentando. Y a menudo se centra, y aquí es la diferencia, se centra en crisis a largo plazo. Podemos hablar de situaciones de emergencia, catástrofes naturales, podemos hablar de guerras prolongadas o desplazamientos forzados, como lo que está sucediendo actualmente en el Tapón del Darién, o lo que está sucediendo en el África o en Asia. Ahorita actualmente tenemos cinco guerras activas. Entonces, la fotografía humanitaria va en parte en la documentación de esta área. Ahora, cuando hablamos de la fotografía periodística, es un enfoque ya más de informar, de documentar los hechos, los eventos que están sucediendo en un momento puntual. Su enfoque básicamente es imparcial, es de documentar los hechos tal y cuáles y como son. Y claro, su narrativa está en presentar de forma clara, sin manipular lo que está sucediendo. Y como lo mencioné antes, esa línea es muy delgada, porque entre lo humanitario y lo periodístico, en la fotografía periodística es algo que sucede inmediatamente, lo que le llamamos el breaking news. De hecho, hay otra característica que me gustaría resaltar, es que cuando hacemos fotografía humanitaria, generalmente se hace una investigación previa de lo que estamos o lo que vamos a fotografiar o con las organizaciones con las que vamos a trabajar. Generalmente, cada organización tiene una línea que les demarca la parte comunicacional, porque las imágenes que vamos a nosotros a fotografiar van a pasar o van a formar parte del registro del trabajo que hace esta organización o para creación de campañas comunicacionales para ellos, adquirir donaciones, porque en ese rubro ellos se manejan para ayudar a los demás. En cambio, en la fotografía periodística, generalmente no conocemos lo que vamos a fotografiar. A veces nos llaman en comisión, tienes una pauta, sucedió esto, se vuelca un carro, el presidente se va a presentar. Son eventos que suceden y a veces desconocemos qué es lo que vamos a fotografiar en el momento. o nos enteramos en el momento o qué está sucediendo. Esas son como las diferencias puntuales entre ambas ramas. Ahora bien, cuando hablamos del rol, en este caso del fotógrafo y del fotoperiodista, en esta documentación voy a diferir y voy a hacer una separación entre el fotógrafo humanitario y lo que sería el fotógrafo de prensa o el fotoperiodista. El fotógrafo humanitario pasa a ser un testigo visual, no solamente del sufrimiento, sino también de la esperanza, como lo mencioné anteriormente. De hecho, su rol o su rol más importante es crear conciencia a través de la imagen de las situaciones que se están viviendo en el mundo o en el país o en la localidad donde se vaya a retratarse. En mi caso en particular, he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes organizaciones para crear campañas comunicacionales en pro de adquirir donaciones o de visibilizar una determinada situación que esté sucediendo. Y bueno, en este caso les voy a mencionar como cuatro trabajos con cuatro organizaciones y al mismo tiempo van a darse cuenta de cómo se trabaja diferente dependiendo de la línea de cada organización. Por ejemplo, esta es la historia de Jenny, de una organización llamada Sacred Valley Health, que se encuentra en el Perú. Esta es una organización que trabaja en la comunidad Ollanta y Tambo y específicamente busca promover la educación sexual reproductiva en las comunidades andinas. ¿Por qué? Porque el acceso médico en comunidades es muy precario. El gobierno no llega a alturas de 5.000 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces quienes llegan ahí, llega el pueblo, llegan comunidades o llegan las mismas personas que de una u otra forma se empoderan, se educan para dar atención médica o de salud a sus vecinos. De hecho, esta organización parte enseñarles el cuidado de la gestación o el proceso de lo que sería parteras a las mujeres porque cuando están dando a luz muchas mujeres mueren debido a la falta de atención médica. Entonces esta es la historia, como les comento, la historia de Jenny, una mujer de 21 años para ese momento. Ya tiene 25 años hoy en día. Parte o de la particularidad de estas comunidades, como lo mencioné, de hecho esta es la comunidad de Chupani, está a 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. El acceso vehicular es prácticamente nulo. Generalmente llegan a un punto los vehículos y tienes que caminar. En este caso caminan por más de cinco horas para llegar a la comunidad. Esta es el área de Chupani. Jenny forma parte de la organización y es promotora de esta organización. ¿Qué pasa con las promotoras o quiénes son las promotoras en este caso? Son quienes se educan para llevar el mensaje que en este caso les enseña la organización a toda su comunidad. Yo tuve la oportunidad de quedarme en su casa una noche. De hecho fue muy poco el tiempo que me quedé con ellos, pero era el tiempo que me tenían como asignado. El trabajo básicamente con esta organización era documentar la vida de estas mujeres en las montañas o en sus viviendas. Y a partir de estas imágenes ellos iban a crear campañas comunicacionales para promover el trabajo que estas mujeres realizan o en las condiciones en las que estas mujeres viven. Las adversidades que estas mujeres sufren y adicionalmente cómo poder adquirir ayuda internacional. Esta comunidad específicamente o esta organización puntualmente busca o atrae personas de otras partes del mundo que van allá y hacen un intercambio de conocimientos. Por ejemplo, tienen programas donde traen estudiantes de enfermería o estudiantes de medicina, sobre todo de los Estados Unidos, y los llevan a estas comunidades para que les enseñen lo básico en salud para ellas darle atención y así se vaya como propagando el mensaje. Ahora, otra organización como Responsible Charity, que se encuentra en la India, trabaja en dos comunidades, en Kolkata y en Pune, en la India. En esta ocasión tuve la oportunidad de visitar y conocer la vida de cuatro mujeres que son madres de los niños que forman parte de esta ONG. Esta ONG educa a los niños en comunidades desprotegidas de la India y los ayuda a incorporarse en la educación formal como tal. Hay una anécdota muy particular con ella, cuando la visité, le estaba haciendo una entrevista y yo viajé con tres compañeros y cuando ella nos contaba su historia, mis dos compañeros, uno específicamente, se soltó a llorar. De hecho, era un compañero alemán y yo lo miraba y no le dije nada, pero al final le dije, ¿por qué llorabas? Me dice, no pude aguantar llorar frente a ella. La historia que ella nos contaba era que en esta casa que ustedes ven aquí de fondo, cuando llueve el monzonzón, estación, perdón, las lluvias llegan a un nivel donde cubren totalmente el área y no pueden acceder a la casa. De hecho, esa vivienda que ven al fondo en la imagen era su antigua casa y actualmente ella se mudó a un departamento que logró comprar en este edificio que ven de fondo aquí. Ahora ella vive en un tercer piso donde ya cuando llegan las lluvias no tiene que sufrir por acceder a su vivienda. Parte del trabajo que hace esta organización es enseñarles a las mujeres el poder que tienen para valerse por sí mismas y no depender de hombres o de los hombres en este caso. Pero en la religión musulmana y específicamente en la cultura hindú es algo complejo de manejar. Entonces, el desligarse de un hombre es bastante complicado y es mal visto socialmente también. Entonces, aquí hay una lucha entre cómo enseñarles a las mujeres a valerse por sí mismas, pero al mismo tiempo de respetarse como mujer, de valorarse como mujer. En parte de la entrevista que ella o de parte de su historia que ella me mencionó nos contó es que en algún punto en su vida ella pensó en envenenar a sus hijos y envenenarse ella porque no tenía dinero para darles de comer. Ahí fue donde mis compañeros empiezan a llorar. Fue bastante emotivo en ese momento, pero hoy en día, gracias a la labor que esta organización está haciendo, ella ahora tiene un trabajo formal, puede proveer a su casa, puede alimentar a su casa, a sus hijos. De hecho, uno de ellos tuvo la gran noticia de ser aceptado en una universidad. Entonces, su vida ha cambiado. Ahora bien, con otra organización con la que he trabajado, se llama People in Need, en este caso ubicada en la República Checa, hice un trabajo sobre la crisis venezolana y, en este caso, sobre la educación, la crisis en la salud en Venezuela. Ahí conozco el caso de Eva. Eva es una mujer caraqueña que estaba, dio a luz en una de las maternidades de Caracas y durante su parto, que fue por cesárea, su cesárea, básicamente en la operación, ella despierta, ella siente todo lo que estaba viviendo en la cesárea, cómo le abren, cómo sacan a su bebé, cómo la cierran. Cuando le pregunté a ella por qué había sido la razón de eso, ella me dice, no lo sé, pero yo creo que no me dieron suficiente medicina. Yo tuve que meterme de polizón, voy a decirlo de esa manera, en los hospitales en Caracas, porque, no sé si saben, pero el acceso a los hospitales públicos en Caracas es complicado, y más si eres periodista. Algunas de estas imágenes fueron tomadas con teléfono celular y fueron tomadas clandestinamente. Es parte de las condiciones de la salud que vivimos en Venezuela o que tenemos en Venezuela. Este trabajo, como lo digo, fue hecho para People in Need. Ellos realizaron una publicación al respecto. Todo en función de la búsqueda de fondos para promover su labor. Ahora, este trabajo es con American Red Cross, es otra visión totalmente diferente. Este es un programa que se llama Sound the Alarm, que se hace en la ciudad de Nueva York, y lo que busca es promover y concientizar a las personas en la ciudad en la instalación de alarmas de humo con el tema de los incendios. Aquí, como ustedes saben, muchas de las casas antiguas en Nueva York están construidas en madera. Los cables que tienen son cables que están recubiertos de tela o de papel, y cuando hay algún cortocircuito es muy fácil que se prenda un incendio. Entonces, el trabajo de la American Red Cross, parte del trabajo de la American Red Cross, en este caso, es educar y promover la instalación de estos sistemas de alarma para tratar de evitar un incendio o una catástrofe más grande. Sin embargo, el trabajo principal a la hora de documentar o fotográficamente de la American Red Cross está muy ligado a los simbolismos y al uso de la información del logo, el American y el trabajo que ellos están realizando. De ahí el porqué en cada una de estas imágenes el símbolo es tan importante. De hecho, con la American Red Cross no es tan importante la persona que se está ayudando, sino más que todo tratar de proteger al individuo al que se está ayudando. De hecho, con ellos realizamos, de hecho con todas las organizaciones, y esto se hace mucho incluso en el periodismo hoy en día también, cuando se hacen trabajos a largo aliento, tenemos una forma, un formulario donde la persona a la que vamos a fotografiar o la persona con la que vamos a trabajar nos firma el consentimiento para hacer uso de su fotografía, o en este caso. También en determinadas ocasiones se le pregunta si ellos están en la disposición de que su cara o su rostro salga. No hay un consentimiento por ese lado. Esto forma parte de ese trabajo. Ahora bien, ahora si nos vamos a la fotografía fotoperiodística, el fotoperiodista es un cronista visual, de hecho de los hechos y de un contexto en específico. Su objetivo principal es informar al público lo que está sucediendo, eventos relevantes, desde conflictos, incluso incendios, desde protestas, incluso eventos sociales, eventos deportivos. Hay un compendio de coberturas más amplios. En mi caso en particular, he tenido la posibilidad de estar como en eventos puntuales, como en esta imagen, que fue cuando empezó el movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. y se empezaron a producir una serie de protestas. Esto fue en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Y justo esta foto fue cerca al 4 de julio. De ahí el porqué de la pancarta. De hecho, fue el día del 4 de julio. En la imagen fotoperiodística, por otro lado, es muy importante darnos ubicación. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos fotografiando? ¿Por qué se está fotografiando? En este caso, la ubicación de la bandera, el logo del Police Department, que será como los policíajes son los que están matando a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, la bandera quemándose, un simbolismo bien importante dentro de la imagen. El uso representativo, obviamente, o la información directa de lo que se está haciendo. Esta imagen fue hecha en la Plaza Bolívar de Colombia, en Bogotá. Y en este año se estaban dando unas protestas, unas manifestaciones de la reforma, no a la reforma que el presidente de aquel momento, Iván Duque, estaba promulgando con los impuestos, incrementos de impuestos. En cada una de las representaciones o las fotografías que tomamos, existe un valor muy importante, que sería el valor humano en ella. ¿Qué está sucediendo? Las emociones, como en esta fotografía. Esta otra fotografía forma parte de una cobertura que dice el incendio de velas en Bogotá, en el parque Bolívar, si no me equivoco, ¿verdad, Fátima? Se me olvida. Bolívar, ¿no? Sí. Ahora, por bien, también en Venezuela he tenido la posibilidad de cubrir diferentes eventos, protestas, manifestaciones, políticas por parte también de ambas caras, ¿no? El oficialismo y de la oposición. Como lo menciono, los símbolos son muy importantes a la hora de presentar una fotografía en prensa, ¿no? Lo que representa el contexto también de lo que se está viviendo y los personajes también, ¿no? Son bien importantes. Por otro lado, yo estuve trabajando en el Perú para una agencia. Con ellos tuve la posibilidad también de acceder a otro tipo de periodismo, si lo podemos llamar de esa manera, de la forma en cómo ellos ven también los mensajes. Cada periódico, cada agencia, o cada periódico en este caso tiene una línea editorial marcada y definida. Eso también debo mencionarlo. En este caso estaba documentando la vida y la historia de Leoncio, que es quien está asentando, es un atleta paralímpico o que formaba parte del equipo de nadadores paralímpicos cuando sucedió el Panamericano en el 2019. Por otro lado, en el fotoperiodismo, bueno, también cubrimos, como lo mencioné, diferentes tipos de eventos. Esta fotografía en particular la hice en una comunidad que se llama San Juan del Origancho, en la ciudad de Lima. Las tuberías se rompieron y negaron por completo toda la comunidad. Y esto es un auto, si pueden verlo, la marca del agua que tiene hasta donde llegaron las aguas negras en ese momento. Acceder a este lugar fue un poco complejo. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la salud era bastante importante. Habían marcas incluso de color verde neón por la contaminación que existía en ese momento a raíz de la explotación de estas tuberías. Marchas, por supuesto, de la comunidad de la GTVI. Eventos importantes. Vuelvo otra vez nuevamente a los símbolos, a lo que representan. Aquí en esta foto fue el entierro del expresidente Alan García, un expresidente que fue bastante importante o es muy importante en la historia peruana. Por allí ven carteles de Alan García con imágenes. Quien está cargando al inicio el féretro es su hijo menor. Son representaciones o eventos o que visualmente forman parte de la historia, en este caso, de este país. Y el trabajo, en este caso, en nosotros los fotoperiodistas, los fotógrafos, es tratar de compilar y encontrar imágenes que nos cuenten, en este caso en la fotografía periodística, que nos cuenten toda una historia en una imagen. Eso de una imagen vale más que mil palabras. A veces cuenta. Hoy en día, incluso ahora, el fotoperiodismo está mutando tanto debido a esa necesidad que tenemos nosotros de saber más, de conocer más, de ver más, que estamos llevando esa foto a crear más historia, de hacer un storytelling, no hacer un documento de fotógrafo, para tener más información. Esta imagen representa una de las crisis naturales, una de las crisis más que tuve que fotografiar cuando estaba viviendo en el Perú. Fueron unas inundaciones que arrasaron por completo un valle agricultor. Y el agricultor, quien está en la fotografía, había perdido completamente toda su cosecha. De hecho, absolutamente nada se salvó. Algunas matitas quedaron por ahí vivas, pero toda su cosecha se perdió por completo. Entonces, cuando fotografiamos, no solamente en la fotografía humanística, sino también humanitaria, sino en la fotografía fotoperiodística, el hecho del respeto de la persona es muy importante. Saber qué tanto podemos llegar a fotografiar. Incluso a veces llegamos a la pregunta de si fotografío o no fotografío determinada cosa. Y bueno, ahí más adelante les voy a comentar el por qué. Como lo mencioné, en el fotoperiodismo tenemos que cubrir diferentes tipos de eventos. Esto sucedió, esto es un huaico. El huaico es un término que usan en el Perú referido a las inundaciones. Cuando hay un deslave natural o como se llama, le llaman huaico. Este huaico arrasó por completo toda una población en la localidad de Mirabe, en Tacna, que es al sur del Perú. Estos fueron los restos que quedaron. Yo tuve acceso a esta comunidad dos semanas después, dos semanas y media después de que sucedió el huaico, porque no había acceso vehicular y también estaba tomado a nivel militar. No había acceso por seguridad también adicionalmente. Como pueden darse cuenta los niveles de la fuerza del agua que corría, se ven reflejados completo en las imágenes. Y parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros es llevar eso, mostrar qué sucedió y cómo sucedió, mostrar los hechos y tal cual como están. Esto fue un complejo deportivo totalmente tapeado. De hecho, este complejo deportivo formó parte como una muralla. Todo lo que ven ahí es parte de lo que venía arrasando por el camino y estuvo contenido ahí. Esto era una parte importante de los daños que ocasionó. En esta fotografía, al fondo, es lo que era anteriormente la población de Mirabe. Si ven el contraste en el fondo del verde y lo árido después de la destrucción. Esta comunidad fue asignada luego a la parte más alta de la localidad, tratando o evitando, en este caso, de que volviera a ocurrir un huaico. Y, por otro lado, es para tratar de reubicarlos. Insisto, el uso o la ubicación en el nivel de la fotografía es importante saber en dónde estamos, qué es lo que está sucediendo. En este caso, esta carpa con el nombre de la región de Tacna, todas las cosas regadas por allá, la cocina llena de lodo. Todo esto es este lenguaje que nos lleve a lo que está sucediendo. Si tienen, por favor, alguna pregunta, pueden ir conversando. No tengo ningún problema con responderles sus dudas. Déjame salir porque quiero regresar un momento a una imagen que es esta de aquí. ¿Recuerdan cuando les mencioné que todo lo que el río trajo se estuvo contenido allí? En este lugar, cuando yo estaba realizando mis recorridos, la persona con la que yo estaba haciendo, o que me estaba hablando de todo lo que estaba sucediendo, me estaba diciendo que días anteriores habían encontrado el cuerpo de un niño de cuatro años dentro de estos escombros. Después de eso, yo empiezo a interrogar, porque claro, como buenas periodistas, empezamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Quién es la madre? ¿Dónde está la familia? ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con la familia? Y de ahí conozco la historia de Liana. Liana es una mujer que para aquel momento tenía siete meses de embarazo y era la madre de este niño que habían encontrado ahogado entre los escombros. Voy a ir a la presentación general. Aquí quiero hacer como un paréntesis, ¿no? Tanto la fotografía humanitaria como la fotografía fotoperiodística, conocer y sensibilizarnos a lo que vamos a fotografiar es muy importante. También ponernos un poco en el zapato, ¿no? De quienes vamos a fotografiar. Cuando esta persona me comenta la historia de Liana, mi primera pregunta fue, ¿ella está en condiciones de recibirme, primeramente? Segundo es, ¿ella querrá contar su historia? ¿O en qué condiciones físicas se encuentra ella? También de salud, porque conociendo su aventado estado de embarazo y después de haber sufrido todo lo que había pasado, era como un poco inapropiado abordarla, ¿no? Conversé con su psicólogo en ese momento, conversé con el asistente social que estaba atendiendo su caso en ese momento y con, en este caso, su esposo. Ambos, o bueno, todos me dieron como la autorización de que sí, podría hablar con ella, podía verla. Y después de esta autorización, recuerdo que yo las visito y tenía mi cámara, y lo que hago es que mi cámara la guardo, la guardo en mi bolso y no la saco. Me siento con ella, yo tenía unos dulces en mi bolso, porque, claro, por estar en el tantos días afuera sin tener acceso a yo poder comer formalmente, siempre cargaba algo en mi bolso, ¿no? Ella tenía un, tiene una hija de cinco años, la historia va en que el día que sucedió ese huaico, ella logra salvar a su hija de cinco años en ese momento, pero a su niño de cuatro no la pudo agarrar, ¿no? Entonces, de ahí es que el niño se lo lleva arriba o abajo, fallece. Entonces, yo estos dulces se los doy a la niña, tratando también como de crear como una conexión con esta familia, hablo con ella, le pregunto cómo está, le pregunto cómo se siente, le pregunto si tiene algún dolor, si necesita algo, en qué le podía ayudar también, porque ponerse también en disposición es importante. Eso, crear esa conexión con las personas con las que estamos trabajando suele ser, es muy importante. Ella, recuerdo que hablaba muy poco, tenía una mirada perdida en la mayor parte del tiempo y obviamente esto era a raíz del trauma que había vivido. Y en un momento le pregunto si ella me permitía poder tomarle fotografías. Ella me dice que sí, que no tiene ningún problema. Y ahí es donde yo empiezo a hacer fotos. Justo en ese momento a ella la estaban cambiando y de ahí las fotografías que están hoy en día. Este trabajo formó parte de esta cobertura del Huayco de Mirave y una serie de coberturas que hice a raíz de esto, porque yo estuve ahí por más de una semana, forman parte del Banco de Imágenes de la Agencia Andina de Noticias del Perú y, bueno, fue reproducida por diferentes medios de comunicación. A raíz de eso, ella recibió más ayuda y recibió atención médica. Yo traté de estar en comunicaciones con ella, pero llegó un punto donde yo perdí la comunicación. Igualmente, al yo irme del Perú, perdí mucha comunicación con el Perú. Uno de los temas importantes al momento de documentar situaciones tan vulnerables o tan complejas es el respeto, como lo decía, a la persona a quien estamos fotografiando. En este caso, el uso de la fotografía para los niños es complicado y generalmente no hacemos una visibilización directa de lo que sería el niño, ¿no?, por respeto. Pero, bueno, ellos me mostraron esta cicatriz que tiene ella en la espalda a raíz del accidente, del huaico, y se creó, bueno, esta historia. Les comenté la mirada perdida de ella, que esta era su mirada. En toda la conversación, esta era la vista que ella tenía. No la... Yo traté de una u otra forma de hacer que fuese amena la conversación, pero no fue así. Siempre estuvo totalmente aislada, a veces, como de sí misma. Otro caso particular fue que yo viajé con dos compañeros, una videógrafa y un redactor. Ella no quiso hablar con el redactor, hombre. Fue algo que en aquel momento me generó, ¿no?, como inquietud, pero era entendible. Ella tenía miedo por alguna razón y no quiso hablar con el redactor, hombre, sino habló con nosotras, las mujeres. De hecho, Zorn nos permitió ingresar, me permitió ingresar a mí y le permitió ingresar a mi compañera, la videógrafa. Esta es la familia de León. De hecho, la foto que Gerardo tiene de fondo en su screen. Por otro lado, ahora me voy a ir a Venezuela nuevamente. Este trabajo en particular lo menciono porque también lo voy a usar para hablar más adelante de un tema que es importante. Este caso es el plebiscito. Estos son parte de la... una parte muy pequeña de las fotos que... o de la cobertura que yo hice ese día. Como dato extra, yo siempre lo menciono así, ese día en la mañana yo no quería salir a trabajar. Parecía esa mentira. Pero por alguna razón salí y, bueno, documenté lo que tenía que documentar en este caso. El plebiscito se dio en la ciudad de Caracas y en varias partes del país, por supuesto. Era una consulta popular. donde se hacían tres preguntas, ¿no? Al referéndum de... en ese momento Nicolás Maduro estaba proponiendo. La gente salió a la calle. Y como dato curioso, y lo dejo aquí en este momento, las comunidades más populares salieron a... a dar su... su derecho al voto, por supuesto, ¿no? En este lugar, que es en la Candelaria, yo me conseguí un colega y le pregunté cómo estaba la situación. Generalmente nos comunicamos entre colegas para saber a dónde movernos, cómo movernos, porque, claro, entendiendo de que era un evento que estaba sucediendo en diferentes sectores de la ciudad, movilizarse o saber o decidir hacia dónde irse era bien importante, ¿no? Cuando yo converso con mi colega, él me dice, bueno, que había escuchado que había gente en tal sitio, en tal sitio, y en tal sitio. Por alguna razón, una persona que se encontraba ahí de... protestando, me dice, en Katia hay mucha gente esperando por votar y no los quieren dejar votar. Me hizo mucho ruido porque Katia, una de las zonas en el oeste de Caracas, que siempre había sido considerado a favor, ¿no?, del gobierno venezolano. Yo le digo a mi motorizado, yo me movía con un motorizado, llévame a Katia. Cuando yo llego a Katia, me encuentro este mar de gente por parte de la oposición reclamando el por qué no lo dejaban votar tranquilamente. Y era que había venido una comitiva a favor del gobierno a buscar un conflicto, ¿no? De hecho, se empieza a crear un conflicto y, obviamente, como decimos, la sangre empieza a fervecer. Que interviene la policía, de hecho, se ve claramente entre el rojo y el blanco, esa diferenciación. De hecho, la votación se estaba dando en la iglesia. Después de ese momento, y ahí voy a hacer un paréntesis, parte del trabajo que realizamos nosotros, y lo voy a decir así, las fotografías a veces son suerte o suceden en el área periodística por suerte y otra es por experiencia. En este caso en particular, no sé si fue suerte, desgracia o experiencia, pero yo empiezo a escuchar el sonido de motorizado en ese momento. Para nosotros en Venezuela, para quienes no conozcan, escuchar moto significa salir corriendo porque nos van a robar o va a pasar algo. En este caso en puntual, estábamos ligados al tema de los colectivos, que es este grupo armado a favor, obviamente, del gobierno venezolano que siempre busca amedrentar a las comunidades y era muy conocido por amedrentar a la oposición o opositores en este caso. Cuando yo escucho eso, guardo mi cámara porque como fotógrafo, como periodista, nosotros siempre somos blancos para ellos. Guardo mi cámara y me bajo de un lugar donde yo me encontraba y empiezo a caminar en una dirección. En ese momento de caminar, escucho el sonido de varios disparos. Yo salgo corriendo y le digo a mi motorizado, sácame de aquí. Mi motorizado me estaba esperando, yo me siento espalda con espalda a mi motorizado, o sea, de frente hacia lo que yo estaba dejando y al momento que giro mi rostro me encuentro con estas escenas. justamente en la dirección hacia donde yo corrí es la dirección donde vi a estas mujeres que habían sido tiroteadas en este caso. Encontré tres. Estas eran, bueno, la segunda, de hecho, como dato extra, la chica que está ahorita en el suelo es la hija de un colega camarógrafo que trabajaba para Univision y que estaba reporteando en otro sector del país. Él se entera que a su hija la habían disparado por esta fotografía. Y por último, esta foto que tuve que fotografiar, la mujer había fallecido, de hecho, falleció en ese momento, fue casi inmediato. y pasó a ser portada y emblema de todo el día. Y aquí voy a saltarme a la parte ética y esos desafíos éticos y personales que los fotógrafos vivimos. Del explotar o del respecto a la dignidad humana, el conflicto entre la objetividad y la empatía con lo que estamos fotografiando, por supuesto, este consentimiento le informaba y a la privacidad. Y menciono muy en particular esta fotografía que forma parte de esa serie de fotos porque la mujer que está allí con los labios azules, entiendo yo que era familiar de la persona que había fallecido y ella me decía y me gritaba que no tomara fotos, me golpeaba, recuerdo tanto que golpeaba y golpeaba la cámara, me daba manotazos a la cámara y me bajaba el lente y yo lo que le decía es déjame hacer mi trabajo, no estoy haciendo nada malo, déjame hacer mi trabajo, si yo no hago mi trabajo ¿cómo sabe el mundo lo que está sucediendo lo que está pasando en este momento? Ese era mi discurso. De hecho, las personas que estaban alrededor le pedían a ella que me dejara hacer mi trabajo, que me dejara tomar la fotografía porque necesitábamos mostrar o necesitábamos ellos lo recuerdo tanto que un hombre le dijo deja que la chama haga su trabajo porque necesitamos que el mundo sepa que nos están matando. Esas fueron sus palabras. Y me quedo con esta imagen porque cuando yo le digo a mi motorizado nuevamente sácame de aquí él no entendía el por qué mucho, obviamente llamo a mi editor en ese momento y le digo pasó esto, pasó esto, pasa lo otro. Nos citamos en un punto, nos vemos en un punto X de la ciudad, entregó el material, las imágenes inmediatamente empiezan a circular en ese momento trabajando. Para ese momento yo estaba trabajando con una agencia internacional, o sea, la circulación fue básicamente inmediata, empezaron a llamar de Europa porque para el otro lado del mundo ya había llegado la noche del cierre también de edición entonces era como que muchas cosas sucediendo en ese momento y al momento que yo llego a la redacción recuerdo mucho que mis compañeros me empezaron a felicitar por la foto que yo había hecho y yo no entendía yo decía en mi mente yo decía ¿por qué me felicitan si acabo de tomarle una foto a una persona que se murió frente a mí? Que muy posible los disparos y son preguntas que yo me he hecho después los disparos venían en la dirección hacia donde yo corrí sería que los disparos iban hacia mí y lamentablemente cayeron en ellas son preguntas que siempre han quedado en mi mente y de ahí estos dilemas de los que les menciono y también las repercusiones a nivel de salud mental que como testigos visuales nosotros tenemos de hecho hace un año atrás estuve en unas conferencias de ACOS Allianz que es una organización que básicamente trata de o trabaja con periodistas y fotoperiodistas a nivel mundial en temas de salud en temas de atención en salud mental en temas de seguridad periodística seguridad cibernética cuando se trabaja en situaciones o en países complicados porque el tema de la salud mental en las salas de redacción en este caso en particular es muy poco conversado de hecho bueno Fátima posiblemente también me pueda secundar en lo que le estoy diciendo y hoy en día se está cambiando un poco esa esa información de hecho hay un caso muy particular una diferencia que yo siempre menciono es que en el ámbito humanitario hablando ahorita en el personal de Naciones Unidas el personal humanitario cuando está en el field cuando está en el campo de trabajo ellos no pueden pasar por norma más de un mes en un mismo sitio después cumplido un mes tienen que tener aproximadamente una semana libre y esto es precisamente por la carga mental por la carga emocional por la carga laboral y por el ritmo de vida que se vive en los campos de trabajo ahora bien cuando nos vamos o transpolamos eso a las salas de redacción no tenemos esa misma libertad de hecho hace poco conversaba con un gran amigo y colega que está asignado estaba asignado hasta hace no mucho a Jerusalén y siempre lo chequeo y le decía cómo estás precisamente por la situación que está sucediendo hoy en día en ese lado del mundo y le llegué a preguntar si había tenido días libres o no y me dijo no aquí no tenemos esa esa libertad de poder decir un mes trabajo y una semana de descanso aquí se trabaja todos los días 24 horas al día sin descanso de hecho me dijo tengo 7 días sin descansar sin dormir si quise porque en ese momento la situación en Jerusalén entre el conflicto estaba muy muy vivo entonces hay una gran diferenciación en ese aspecto por supuesto cuando hablamos de imagen entonces hablamos del poder que esta tiene en la opinión y en este caso el cambio social cuando hablamos de cambio social o cambiarnos de opinión pública también hablamos del poder que tiene esa capacidad de capturar y comunicar las emociones de lo que estamos viendo visibilizar lo invisible la influencia mediática y pública que pueda tener ese cambio de percepciones también y de narrativas visuales y algo muy importante es la creación de esa memoria colectiva en los trabajos como lo mencioné anteriormente dentro de las organizaciones más que todo en las organizaciones con las que yo he trabajado que es más que todo enfocar el trabajo que realizan en las comunidades para promover o mostrar y al mismo tiempo crear conciencia y generar cambio y atraer donaciones para que su trabajo siga promulgándose parte de las fotografías con ellos son usadas de esta manera de crear como campañas comunicacionales estas unas estas otras de hecho es la de Serum una de las fotos recientes que hice en la India con esta organización lograron se logró recaudar más de 5 mil dólares en pro de ayudar a la labor que ellos están haciendo en las comunidades más desprotegidas en la India por otro lado cuando hablamos de opinión pública y el uso de la imagen voy a voy a presentarles muy rápidamente de cómo los medios y los diferentes medios reseñan con una imagen que es similar diferentes titulares por ejemplo en esta foto hablan del ataque armado donde murió una persona durante un plebiscito en Venezuela por otro plebiscito en Venezuela millones salen a votar y la agresión dejó un fallecido el país por otro lado ubica la imagen pero el título es consulta popular contra el gobierno de Maduro nada más es el titular no hacen mención de lo que sucedió el tiempo por otro lado menciona que una persona murió al ataque durante la votación de plebiscito el país fue un poco más directo y dice un muerto por ataque de chavistas a votantes ahí ya hay una culpabilidad directa por otro el uso de los titulares en la voz de Galicia lo titularon como el 98% de los votantes en el plebiscito de la oposición venezolana rechazó la constituyente de Maduro y usan la imagen de la persona que fue asesinada en ese momento entonces en el periodismo el uso de las imágenes no solamente es para representar lo que está sucediendo sino también para globalizar o darle a entender al mundo qué es lo que está pasando en el contexto en este caso en el contexto venezolano lo que estaba sucediendo en Venezuela como les comenté cuando llegué a la sala de redacción y me felicitaban una de mis compañeras me dijo Nathalie acabas de hacer la foto que le dice al mundo lo mismo que me dijo el señor en ese momento que nos están matando por ejercer el derecho al voto es decir que la democracia para nosotros es básicamente nulano ahora bueno ya para ir finalizando y cerrando hablar de la fotografía humanitaria y fotoperiodística en la era digital las redes sociales como bien ustedes saben la democratización de la imagen el acceso a las redes sociales el acceso al internet el consumo masivo de información que hoy día o al que hoy día tenemos acceso es infinito ¿no? obviamente el poder de la virilización de la información que también y la influencia de las imágenes en la opinión pública por supuesto la ética la autenticidad en la era digital es algo que se habla no lo he mencionado pero en la fotografía fotoperiodística humanitaria la alteración de la imagen no se permite de una otra forma ¿no? eso de agregar modificar cortar eliminar dentro de la imagen no está permitido tenemos algunos algunos permisos ¿no? modificar o sea reencuadrar puede estar permitido ¿no? cortar la imagen pero algo muy sutil levantar una luz por ejemplo está permitido pero más allá de eso o de la alteración como tal no lo está igual obviamente el impacto hay algo muy importante que es el impacto en el profesionalismo del fotoperiodismo y del fotógrafo humanitario como lo mencioné este es tanta la información que hoy día o tanta la información que hoy día manejamos que a veces las imágenes se pierden en todo ese mundo del internet es muy común que una foto que es o una una noticia que explotó en este momento a los 5 minutos pasa al olvido porque algo más grande ha pasado y eso también lo tenemos y eso también lo vivimos por otra parte bueno la participación en la reacción inmediata del público hoy en día las personas incluso con el acceso a los teléfonos celulares al internet forman parte también importante en la comunicación y proliferación de la información sin embargo obviamente como no son personas que no tienen una expertise no son periodistas a veces generalmente tergiversan la información cambian la información en función de lo que ellos consideran que es o lo que se está viviendo la imparcialidad pasa a un segundo plano porque no tienen la capacidad de poder decir o poder ser imparciales obviamente los intereses de cada uno se reflejan al momento de entonces a veces es complejo porque si bien es cierto un periodista o un fotógrafo no puede llegar al momento que está sucediendo algo sino que otra persona que estaba ahí en ese momento puntual toma las imágenes reporta lo que está sucediendo pero a veces cambia los hechos y al final la realidad como que se altera y de ahí la importancia de la profesionalización y el cuidado del uso en las redes sociales en este caso y bueno para finalizar si me gustaría citar a Susan Sontan por ahí Gerardo lo mencionó al inicio y es que la fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal y como la cámara lo registra pero esto es lo opuesto a la comprensión que empieza cuando se acepta que se acepta el mundo por su apariencia y en eso estamos nosotros retratando realidades aceptando que el mundo es como es y tratando de una u otra forma de visibilizar y crear conciencia de lo que se está viviendo terminé muchísimas gracias perdón si me extendí no Natali una hora 60 minutos exactos bravo de verdad que milimétrico de verdad que muchísimas gracias este por este digamos esta exploración de verdad que me pareció muy interesante sobre todo manejar las diferencias que hay entre la fotografía desde el periodismo y lo que tú describes como la fotografía humanitaria es decir está un poco modelada desde la acción de las organizaciones humanitarias que tienen un énfasis mucho más es decir que se alinea con digamos con el mandato de la organización con con la población a la cual este de alguna manera está está trabajando esta organización me llamó mucho la atención el hecho de cómo el trabajo por ejemplo con la Cruz Roja que nos mostraste hace un énfasis sobre todo para dar cuenta de la organización en ese aspecto simbólico exactamente lo que identifica es decir en el caso el logo de la Cruz Roja que además es un signo muy poderoso y muy fuerte y también dos modalidades digamos dentro de la fotografía humanitaria que sería el aprendizaje o sea la educación donde la imagen forma parte de una herramienta para el aprendizaje y para el cambio para la transformación y por otro lado también el uso de la imagen para ese aspecto muy importante que es el de la captación del recurso la incidencia y el fortalecimiento de las redes de trabajo creo que es un punto muy interesante ya Esteban levantó la mano para hacer preguntas ya te vamos a dar el derecho de palabra Esteban sin duda alguna la construcción de narrativas cuando se vincula con el tema de los derechos humanos nos va a ubicar siempre en dilemas éticos por supuesto siempre vamos a digamos a potencialmente no corresponder a la alteridad del otro ¿ok? y entonces esa respuesta a no hacer justicia en el caso de la visibilidad o en el caso de victimizarlo nos va a colocar en un dilema en una situación dilemática yo la llamo un urdimbre trágica Sí de ahí hay un hay un tema importante al mencionar que es la no revictimización ¿no? siempre buscamos no revictimizar porque no se necesita pero sin embargo necesitamos mostrar lo que lo que se está lo que lo que está sucediendo lo que se está viviendo lo que esta persona está viviendo Sí esa esa era como una pregunta bueno creo que tu experiencia tanto en el trabajo de la fotografía humanitaria como también todos los casos que nos expusiste en relación al trabajo periodístico y además tu testimonio de primera mano esa digamos esa dualidad entre suerte y experiencia me gustó muchísimo algo que que creo que podemos recoger había un compañero un colega que decía en este en este oficio y son sus palabras 50 por 60 por ciento es suerte y 40 por ciento es experiencia esa era su métrica sí algo algo que tú definiste como ese conocimiento es decir orientado hacia hacia la persona que se va a retratar orientado hacia el sujeto o a los sujetos eh rescato esa idea de implicación es decir de implicancia de relación ¿no? de conocer de poner en ese lugar creo creo que también es muy importante y y bueno yo traigo a colación algo que aprendí de otro fotógrafo que que muchos conocemos que es Luis Brito él hablaba de la comunicación tácita él decía hay una relación tácita que se construye entre el fotógrafo y los sujetos que se fotografían que es algo que hay que 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 trabajar tú también nos hablaste de y en este caso en particular o en el caso de la fotografía humanitaria a veces no necesariamente necesitamos fotografiar a la persona de hecho identificarlos a veces ni siquiera es necesario eh igualmente existe un consentimiento por parte de ellas ¿no? se les pregunta se les pregunta si está de acuerdo en algún caso en algunos casos he tenido yo incluso que mostrar las imágenes a ellos antes o sea por ejemplo tomo las fotografías y les muestro estas son las fotografías por ejemplo en la India me pasó eh porque son muy celosos ¿no? de hecho en la antigüedad siempre se creía que la fotografía te robaba el alma ¿no? y en algunas comunidades esa idea todavía está muy arraigada me pasó también en Bolivia por ejemplo cuando estaba hice un trabajo sobre la migración eh interna de las mujeres en Bolivia que una mujer me decía que yo iba ahí a robarle su esencia y en ningún momento le decía yo ¿no? y y entre conversación y conversaciones ella luego accede a que yo les tome la fotografía les tomo la fotografía y le muestro esto es lo esto es lo que yo estoy haciendo esto es lo que yo hago y esto va a ir para para este fin o va a estar en este fin ¿no? este es el propósito del por qué estoy yo aquí a veces también eh esa comunicación es importante pero no suele generalmente darse cuando hacemos la fotografía periodística ¿no? pero nos hablaste de eso y creo que creo que quedó bastante claro desde tu testimonio digamos bueno propiciar hablo con el psicólogo hablo con la persona porque al final al final el el trabajo perdón que te interrumpa al final el trabajo de nosotros es la indagación ¿no? llegar como a ese punto profundo para tratar de sacar más contenido ¿no? obviamente cuando yo mencioné que yo me comuniqué con el psicólogo me comuniqué con el trabajo social le pedí incluso la autorización al esposo de ella era en este caso en particular era precisamente porque entendía eh que la situación por la que ella había pasado era muy traumática y no iba yo a pretender ¿verdad? llegar de la nada por supuesto a abordarla a preguntarle a agobiarla porque le iba a crear un trauma aún mayor o le iba a revivir eh momentos que para ella posiblemente en ese momento no estaba preparada para para conversar ¿no? entonces también tener un poco de conciencia de lo que estamos haciendo es importante ¿no? eh hay hay un hay una frase por ahí de que eh la fotografía eh no vale tu vida ¿no? cuídala eh pero también se puede llevar a como que también respeta ¿no? la vida de la persona a la que estás fotografiando y sabes es su derecho bueno ella me hubiese podido verte me hubiese dicho no, no quiero que me fotografíes no quiero hablar contigo y yo lo hubiese respetado y me hubiese quedado así en este caso no pasó de esa manera ¿no? Sí bastante bien y gracias bueno yo lo voy a parar hasta acá voy a hacer unas preguntas al final pero tenemos dos manos levantadas y yo voy a desordenar un poco la cosa este levanto eres de la casa y yo creo que Fátima a quien estamos conociendo le podemos dar el derecho de palabra para que haga sus comentarios o preguntas bienvenida Fátima gracias bueno quería presentarme un poco me llamo Fátima y soy amiga de Natali pero lo que voy a decir no es porque sea mi amiga es porque verdaderamente me parece bárbara su trabajo es decir me parece un grandísimo trabajo y quiero resaltar su honestidad en las imágenes es decir es una persona que retrata con total honestidad lo que ve y eso no es fácil verlo hoy día en el fotoperiodismo donde se suele dramatizar mucho donde se suele darle mucho al arte donde hay modificaciones a veces entonces me gusta mucho la honestidad porque no es fácil encontrar fotógrafos tan honestos y que además se está representando el mundo desde diferentes lugares como Venezuela Colombia Perú y a mí me encanta esa honestidad que no deja de ser ella misma viendo lo que está retratando sin tratar de ser otra persona o de retratar otro lugar y critico un poco yo soy europea yo soy española y muchas veces los fotógrafos españoles o los fotógrafos europeos vamos a lugares latinoamericanos y hacemos como el drama sobre el drama y no estamos como revictimizando a las personas que estamos retratando veo una revictimización y en el caso de Natalie por su honestidad no veo victimización o revictimización sino es mostrar la realidad tal cual algo que me parece súper difícil yo que hago fotografía también y me parece súper difícil ser honestos desde la imagen entonces quería resaltar tu trabajo Natalie que a mí me encanta y siempre me sorprende hay algo nuevo siempre hay algo nuevo que me llama la atención ya que conozco y la he invitado a varias clases mías de fotoperiodismo y de periodismo pero siempre hay algo nuevo y ahora desde Estados Unidos y ahora esas imágenes de Calcuta también pues van sumando a todo su trabajo y a todo su portafolio pero esa honestidad quería resaltarla ese era mi comentario gracias es que perdón para hacer la acotación ya que mencionabas eso de la explotación generalmente y bueno también lo digo en mi caso cuando me encontré en Perú cuando me encontré en Bolivia en algunas comunidades lo que ellos me decían es que yo iba ya a explotar a sacar lo que no nada más a ver tomar las fotos e irme así como muchos de los fotógrafos suelen hacer entonces de ahí el comentario en este caso yo lo que les he explicado siempre yo vengo aquí a documentar lo que están viviendo a conocer su realidad a fotografiar su realidad y para con ello mostrarlas a las personas que puedan ayudarles en este caso como pasó en el caso de Eliana que las fotografías llegaron a esta presidencia y bueno ella tuvo una atención lamentablemente y debo decirlo por si tienen la inquietud esa población de Mirave desafortunadamente todavía no ha tenido la atención que no ha recibido la atención de gobierno que necesita estas personas cuatro o cinco años después de esta catástrofe siguen viviendo en esas condiciones que vieron en las carpas siguen estando allí muchos claro se han mudado pero la mayoría siguen allí por esa falta de atención de gobierno que bueno es otro tema y yo antes de cederle la palabra a Esteban que tiene la malo levantada voy a aprovechar para rescatar un comentario de Fátima bueno un comentario central porque yo creo que da pie para hacer otro encuentro y es la reflexión sobre hoy en día cómo podemos interpretar es decir cómo podemos imaginar cómo podemos pensar la honestidad desde la imagen creo que es un punto de partida quizás bastante reflexivo pero muy pertinente y sobre todo si lo asumimos desde los derechos humanos claro y la fotografía es decir la construcción de imágenes como una posibilidad para reimaginarlo como para evaluarlo para confrontarlo desde ese desde ese lugar incluso el rol de la imagen como memoria pero como una memoria activa voy a retomar una idea tuya también para completar acá el rol de la imagen como movilizadora o catalizadora de la esperanza pero de una esperanza también activa que nos haga repensar el tema de los derechos humanos yo creo que en otro momento podemos hacerlo invitamos a Fátima por supuesto a que se una al combo y Esteban ahora si tienes la palabra nada felicitarte Natalie por tu tremendo trabajo mi respeto mi admiración y realmente como buen venezolano me revolviste las tripas con toda esa foto realmente no era mi intención no pero de verdad o sea tiene un trabajo contundente visualmente y lo hago o sea de verdad que viendo tu fotografía yo preguntaba y esta tipa duerme esta tipa cuánto pagará en psiquiatra porque es que cada foto es demasiado fuerte y cuando cuenta las historias pues lo que le pasa al alemán yo creo que nos pasa a todos de alguna forma yo hago algo de fotografía y te digo yo llegué a la fotografía viendo dos libros fueron los que me impulsaron a hacer fotografía y uno de esos libros fue el libro de James Natchby el fotógrafo de guerra pero ver la belleza como él compone su fotografía siempre en blanco y negro y lo otro fue Sebastián Salgado y era eso que ellos fotografían pues toda esa dureza de lo que es la vida pero cuando lo hacen desde la parte artística porque es que eso es lo otro o sea yo vi tu fotografía del señor que está parado que perdió toda la cosecha y como fotografía es bellísima o sea la luz la composición el efecto pero cuando cuentas la historia o sea te deshaces por dentro y tú dices mierda y yo viendo otra foto que bonita foto pero es que está contando una historia durísima entonces yo creo que ese trabajo lo logras perfectamente porque o sea si uno ve tu fotografía nada más por fuera wow que linda compones buenísimo tienes demasiado rápido esa forma de contar una historia nada más verla pero la historia es durísima o sea son vainas que mi preocupación es eso o sea verte vulnerable porque uno piensa que las mujeres deben llegar a su casa a vueltas mierdas a llorar y a ganarse ¿valdrá la pena hacer todo ese trabajo? si vale la pena la pregunta que te iba a hacer es eso o sea ¿realmente vale la pena en tu caso o sea llegar a hacer todo ese trabajo dejarla todo porque yo me imagino que tú te transformas en un monstruo porque no puedes sensibilizarte en ese momento porque pierde la perspectiva y a veces quisieras meterle la mano a una gente para ayudar pero que tu trabajo es con la cámara y tengo que fotografiar esto y mierda o sea me quito el sombrero o sea me quito el sombrero mil veces porque realmente entiendo que la posición no es fácil pero has hecho un trabajo brutal 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 te felicito y la pregunta iba o sea ¿cuál sería tu consejo o alguna recomendación para alguien que quiera incursionar en eso o sea después de todo lo que has vivido hay algo que pudieras decirle mira no te metas por ahí o hazlo por aquí o no sé algo que nos pudieras orientar por favor yo siempre lo digo una foto no vale tu vida ese es mi consejo más importante porque generalmente las personas que si quieren adentrar en el mundo del fotoperiodismo piensan en esto en la guerra en estar en el front line en el conflicto en estas situaciones complicadas en arriesgarse pero una imagen no vale tu propia vida primeramente y segundo salgan a la calle no hay mejor escuela que la calle no hay mejor escuela que es generalmente cuando salimos a las calles pasan eventos pasan situaciones y somos espectadores porque no tener una cámara y empezar a fotografiarlo educar el ojo por supuesto también es importante y leer leer mucho yo leo muchas noticias también leo muchas leo novelas comentarios o artículos de opinión de hecho sigo un website que se llama Relief Web que es un compendio de noticias de todas las agencias a nivel mundial entonces tengo como un abanico de información de que está pasando mantenerse informado es importante la información es poder por ahí un gran amigo lo dice entonces ese es mi mayor consejo en ese caso ahora no soy un monstruo no soy un monstruo totalmente alejado de eso es sencillamente saber dónde poder quebrarme no me voy a quebrar frente a una persona que está quebrada o sea que está rota en ese momento eso es importante porque estás ahí conociendo su historia esta persona te está abriendo básicamente su corazón su realidad y cómo y la el mayor gesto ¿no? sería respetar eso ¿no? no si yo me pongo a llevar en una escena como esa ¿cómo se sentiría esa persona? entonces eso es importante y por otro lado con respecto a dormir o no dormir por todas las cosas que uno ve bueno eso es algo que uno va trabajando a lo largo de la carrera ¿no? de hecho hay una historia y bueno posiblemente no sé si ustedes la conozcan pero en el mundo del fotoperiodismo hay una historia de uno de los grandes fotógrafos una de las fotos más importantes en el fotoperiodismo que podía reflejar un poco esta idea de la salud mental es la fotografía de la niña y del samuro que hizo Kevin Carter él fue tanta la presión mediática fue tanta incluso la culpa que él sentía ¿no? a través por haber hecho esta fotografía que lo lleva a la muerte él se termina quitando la vida por todo esto carga emocional carga mental más obviamente la vida porque nosotros al final también somos seres humanos ¿no? tenemos familia tenemos vida que también forma parte de ese bagaje que tenemos encima ¿no? entonces vuelvo e insisto de ahí esta educación o esta nueva atención que se le está dando a la salud mental en los campos en los centros de redacción y la importancia que hoy en día esto está teniendo ¿no? porque la carga emocional es real la carga psicológica es real de hecho cuando yo fotografié a la mujer que había sido asesinada en ese momento yo había fotografiado anteriormente cadáveres o había estado en ambientes donde habían cadáveres ¿no? pero en este caso en particular y no lo mencioné cuando yo veo toda la escena en este caso yo me paro frente a ella y recuerdo que sus ojos como que se apagan no sabría cómo explicarlo porque yo la estaba mirando fijamente y sus ojos sencillamente se desvanecieron ahí fue donde yo dije falleció entonces claro todas esas imágenes esa imagen puntualmente o esos ojos me acompañaron por mucho tiempo y la forma en que yo trataba como de despejar un poco era me iba a la montaña o me iba a la playa ese era como el desahogo que yo tenía ¿no? recuerdo mucho que al final del día de esa concentración de esa jornada de trabajo cuando se hizo el recuento de los votos la oposición venezolana iba a hacer unas declaraciones en cultura chacaba todos obviamente nos acercamos allí y todo el mundo insisto volvió a felicitarme por haber hecho la foto empezaba a preguntarme cómo había logrado esa foto un compañero me dijo yo debía haberme ido contigo cuando me dijiste que ibas a ir a Katia ¿no? o sea lamentándose por no haber estado en el momento donde yo estuve ¿no? y solamente una persona me preguntó cómo estaba recuerdo tanto y mi respuesta fue no entiendo por qué me felicitan por una fotografía de que acabo de hacer una persona que falleció eso fue mi esa fue mi respuesta inicial pero insisto como fotógrafos estamos expuestos a ver n cantidad de situaciones buenas malas alentadoras desalentadoras y obviamente el papel que nosotros jugamos como en este mundo es retratar la realidad tal cual y como es de ahí lo decía pues Fátima ¿no? documentar la realidad y documentar en este caso la realidad humana bueno creo que tenemos una última pregunta que está por el chat ya la vi por ahí la hace la foto de Carter la acaba de poner la quieres hacer tú mismo bueno sí vamos con mi propia voz entonces la escribí es una preguntita breve solamente es para ver en las últimas diapositivas que ibas mencionando toda esta relación que hay entre pues los celulares o las personas que no tienen un entrenamiento propio y voy a aprovechar esa pequeña brecha para preguntar si se podría hablar de que estamos ahora mismo pues en una era de imagen contra imagen habiendo pues dos contextos bastante amplios o sea la foto el fotoperiodismo y la fotografía humanitaria contra o frente a la a la imagen inmediata que era la que mencionaba y el fotoperiodismo y la fotografía documental frente la imagen generada por inteligencia artificial ¿cómo ves ese panorama en tu experiencia? Bueno la inteligencia artificial es una herramienta que hoy en día se está usando de hecho por aquí hay un experto del tema en el área fotoperiodística hoy en día o en el área de las imágenes se han empezado a generar imágenes con inteligencia artificial para recrear momentos de hecho por ahí en las elecciones que sucedieron hace poco en Estados Unidos habían imágenes del presidente electo que en este caso fue Donald Trump generadas por inteligencia artificial donde él estaba presente en una de las catástrofes naturales que sucedieron hace poco el huracán que sucedió hace poco una imagen que fue generada por inteligencia que tergiversa totalmente la realidad de ahí vamos y hablo un poco de la ética en este caso fotoperiodística de la ética en la fotografía fotoperiodística el uso de la inteligencia artificial para nosotros no está permitido por decirlo de una u otra manera porque es algo que Ricardo ahí por ahí puede mencionarlo no es algo que está totalmente ligado a la realidad no es una recopilación es una apreciación de una realidad pero no es la realidad en per se de hecho las imágenes obviamente son generadas por o programadas por una persona no vienen por ahí de la nada yo lo mencioné anteriormente en la fotografía periodística tenemos o está permitido realizar determinadas ediciones más no alteraciones y creo que en la inteligencia artificial tenemos acceso a crear imágenes incluso de la nada que totalmente que alterarían totalmente una realidad por ahí si Ricardo quiere comentarlo sería buenísimo porque justamente hace no mucho ayer de hecho me hicieran esa pregunta ¿la inteligencia artificial tendrá vida dentro del fotoperiodismo o tendrá vida dentro de la comunicación o dentro del periodismo como tal? no lo sabemos yo creo que las herramientas están para usarse en efecto pero también para saber usarse y de ahí yo creo que parte todo ¿no? no sé no sé si respondí creo que es un buen punto final para una respuesta que puede servirnos de punto final ¿no? el saber el saber usar o los modos de uso de la imagen en los dilemas que se nos presentan y bueno la inteligencia artificial lo podemos también entender hay un potencial desde la fotografía que tú has definido como humanitaria que eso que eso podría abrir pie también para otro otra otra discusión bueno yo quiero comentar que estamos o queremos organizar un curso para el mes de mayo del año que viene sobre estos temas digamos presencial acá en República Dominicana ojalá que los que no están en la isla puedan venir a visitarnos y a estar con nosotros bueno para trabajar este tema quizás desde la perspectiva o desde la orientación de las diversas organizaciones que en República Dominicana atienden el tema de los derechos humanos desde el centro de la imagen es una de las digamos de las líneas de trabajo que queremos propiciar y que queremos abrir en el futuro desde desde el aprendizaje y desde la experiencia así que que bueno te va a tocar hacer ese programa ese pequeño programa o sea que lo haremos lo haremos creo que podemos creo que podemos cerrar con tarea pero bueno hay un buen equipo aquí que también puede apoyarte de verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros hay gente de organizaciones de hecho de trabajo humanitario en República Dominicana que están acá hay de medios que trabajan comunicación para el desarrollo está Fátima que también sabemos que eres docente y eres fotógrafa así que de verdad periodista periodista así que muchísimas gracias y bueno invitarlos a la semana que viene que vamos a tener a Alfredo Padrón profesor de fotografía del INTEQ que nos va a hablar sobre el error fotográfico o el error en la fotografía así que muchísimas gracias interesante muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por acompañarnos la noche de hoy ha sido un placer poder compartir un poco con ustedes parte de mi trabajo y de mi experiencia en el mundo de la fotografía humanitaria y periodística muchas gracias a todos por estar aquí y recordando que aquellos que no pudieran pues estar presente o tener la oportunidad de verlo una vez el video se encuentre en YouTube en la plataforma muchas gracias genial gracias